¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Lalu y el día de hoy quiero hablarles de un edificio muy particular que es el 432 Park Avenue, el peor edificio de Nueva York. Y el penthouse de este edificio tiene el costo de 170 millones de dólares. Pero ¿cómo puede ser posible que el edificio más caro de Nueva York sea a la vez el edificio más malo de toda Nueva York? El edificio aproximadamente ya contempla 125 millones de dólares en solo daños que se han generado por la misma forma del edificio. Pues hoy, queridos amigos, su amiga la arquitecta les va a explicar por qué el edificio más caro es el peor edificio de toda Nueva York. Si se preguntan por qué cambié de fondo es porque todavía estoy un poco en la ubicación de mi estudio para hacer mis vídeos de YouTube. Y lo hice pues para que nos sintamos un poco más cómodos. Estoy como en la búsqueda de un escritorio de arquitecta. Este edificio es el 432 Park Avenue, o lo vamos a llamar el 432, y es un rascacelos con 147 apartamentos de 432 metros, de ahí viene el nombre. Y se estrenó tan solo en el año 2015, o sea que es de los apartamentos más nuevos de toda Nueva York. No tiene ni 10 años. El edificio tiene de todo. Canchas de golf, comedores, restaurantes, salas de cine, piscinas, de todo. Y claro está, que es de los edificios más costosos y valiosos de toda Nueva York. Es tan así que no se sabe públicamente quiénes viven en este edificio, porque es completamente privado, porque estos son edificios para pillonarios. Se sabe que la mitad del edificio ya está comprado, pero también la mitad del edificio sigue a la venta, y ni siquiera la mitad del edificio está siendo habitado en este momento. Incluso tiene un vídeo bastante interesante por una inmobiliaria de las más famosas de Nueva York, intentando vender el penthouse del edificio. Es muy loco, aparte de que ninguno de nosotros vamos a estar jamás en este apartamento, porque es el apartamento seguramente más caro de toda América. Es bastante curioso ver todo el apartamento y cómo se ve. ¿Pero por qué este edificio se volvió un fracaso? ¿Y por qué, si aparte también, pues, seguramente con todo el dinero que cuesta, se supone que todo debería estar perfectamente diseñado? Bueno, una de las características más importantes del edificio es su altura. Es uno de los edificios más altos de toda Nueva York. Incluso es criticado porque daña el perfil de Nueva York, donde Nueva York tiene ciertas alturas y este edificio sobresale de estas alturas. Generalmente, las ciudades manejan esto con reglas o normas según el sector donde está cada edificio, para que no superen cierta altura y, pues, ya sabes, no se vea el perfil de la ciudad como un electrocardiograma de tu corazón. Por ejemplo, hay ciudades como Barcelona, donde la misma ciudad decidió que no puede superar la altura, que ninguna edificación puede superar la altura de la Sagrada Familia. Por eso, Barcelona tiene un perfil de ciudad bastante bajito. ¿Y cómo terminó siendo este edificio el Park Avenue tan alto y tan esbelto? Una de las razones es que si le permites cierta área libre a la planta del edificio, puedes construir más para arriba y es obvio porque, pues, entre más alto, más plata le pueden sacar al edificio. Pero, para volver que el edificio sea de los más altos, pues, decidieron recortar mucha área y el edificio terminó siendo una torre de aguja. Pero bueno, igualmente, este reto lo tienen que asumir los ingenieros y diseñadores que vayan a hacer el edificio. No es como que tú digas, ajá, sí, lo voy a hacer así, pero no lo voy a resolver. No. La mayoría de edificios que son así de altos tienen que resolver muchas cosas para que no se caigan. Y esto lo tienen que resolver porque el edificio tiene que resolver un terremoto, vientos muy fuertes, el propio peso, entre otras cosas. Y este edificio lo resuelve, como en muchos otros casos, con un gran peso en la punta para que cuando el edificio reciba fuerzas de maneras laterales, el edificio, el peso que está recibiendo en la punta, lo ayude a no oscilar. Otra cosa que hace que el edificio sea tan alto es que hay un cierto vacío legal y es que cuando tienes pisos que no tienen ningunas instalaciones, o sea, no tienen apartamentos, no contemplan como pisos de altura, ¿sí? Y en este edificio, el 25% del edificio son pisos en donde solo hay como instalaciones técnicas, o de servicio, o donde cruza el aire, y eso quiere decir que esos pisos no cuentan como la altura del edificio. Y estos pisos técnicos se hicieron para que cuando el viento pase no estrella la fachada, sino que pase por dentro de estos espacios vacíos, entonces así el edificio recibe menos impacto con el viento. El problema realmente es que la búsqueda o la obsesión por esta forma tan esbelta del edificio termina siendo un caos completamente. Primero se le mete el agua, segundo se mete el viento, tercero se mete en insectos, la cereza del pastel del edificio, es que este edificio aún así se mueve. O sea, que hicieron todo esto para que el edificio no se moviera. Y aún así el edificio se mueve. Es decir, que este edificio, bien pensado, no estaba. El diseño es un arquitecto bastante conocido, que es Rafael Pignoli, pero si me soy honesta, creo que este arquitecto no piensa muy bien a veces sus diseños, a pesar de que ya tiene tremendos proyectos. También es conocido por tener el walkie-talkie en Londres, que es un gran edificio, pero tiene una cagada enorme. Y es que por la inclinación del edificio, cuando el sol impacta, la fuerza de la luz que impacta en el suelo es tan grande que puede derretir carros. Literalmente derrite carros. Hicieron un experimento y derretía las llantas de los carros. Bien así, hablemos de los problemas realmente de vivir en el edificio, ya con un poco de contexto de cómo funciona. Pero aquí no vive cualquiera. Aquí viven billonarios. Billones, ni multimillonarios. Aquí viven billonarios. Primero, problemas eléctricos. Por la oscilación que el edificio genera cuando se mueve, han habido apagones de luz, han habido cortes de electricidad y también se detiene el ascensor. Pero el problema es que sólo tiene dos ascensores y son 147 apartamentos en 85 pisos. Si tú vives una torre de apartamentos, sabes que tu apartamento debe ser demora en llegar. Eso quiere decir que cada ascensor probablemente llegará a 40 pisos diferentes. 40 pisos diferentes. No se conoce, es público, que hubo denuncias también de uno de los residentes porque el edificio en un momento de oscilación, pues bloqueó todos los sistemas y bloqueó los ascensores. Y ahora imagínate que eres, no sé, un multimillonario y quedaste atrapado en el ascensor del edificio. El miedo, el pánico, todo. No se puede abrir este edificio, no hay manera de tener ningún espacio hacia las afueras. Supongo que no pueden haber ventanas que abran porque con la fuerza del viento a esa altura, no me imagino abrir una ventana. El problema que se sabe del edificio es que tiene un chute de basura. Son 20 pisos de altura del chute de basura. Ya imagínate que tú eres un millonario, no sé, está Beyoncé o Kim Kardashian en su meeting de 7 de la mañana y se enaya una bomba explotando atrás. Una de las dueñas de un apartamento los denunció por tener que haber pagado más o menos 100 mil dólares en arreglos por una inundación que ocurrió. Pero claro, como tiene estos pisos sin ventanas, libre, que el aire cruce, pues una vez hubo una tormenta y se metió todo el agua y el agua cayó completamente en su apartamento y destruyó el piso, las paredes, entre más y todo el costo. Entonces, ¿qué pienso, chicos? Para concluir este video. Este edificio para mí sigue siendo el peor de Nueva York. No vale lo que vale. Y ya, un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.